Bueno, Arracha el León. Bueno, a pesar del nivel de mortalidad, como decían hace poco, pues lo primero que quiero desde luego, que queremos desde la mesa, es agradecer a quienes aguantáis aquí, porque después de las risas, pues bueno, lo único que nos queda a nosotros es ser muy cortos y terminar dar por clausuradas estas jornadas. Hemen maian gurekin falta da Xabier Sánchez Robles gazteriak ozuzendaria, baina etxuene torzerik, eta hemen gaude, Txema Urkijo giza eskubidetako zuzendaria, eta ni neukon rado mugertza eskuntza berristatzeko zuzendaria. Atzo Txema Urkijo kegintzuen sarrera, eta gaur neuritok antzitzait itxiera egitea. Bueno, ba, esan dakoa, barren ondoren, labur-labur, bos minututan amaituko dugu. Eskolan sarritan izaten dugu kezka bat, eskolan eta eskuntza munduan gabiltzanok, askotan entzun dugu gai batzuetan eser gutxi egiten dugula. Eta bake eta biziki detzaren eskuntzan tokatu zaigu hori entzutea. Eta jakinik hori ez dela horrela, beste kezka bat izaten dugu, egiten duguna benetan izlatzen den edo proiektatzen den nahikoa. Hordan bik ezka horiek, ba, benetakoak dira, eta gure artean sarritan erabiltzen ditugunak. Dizia que en la escuela, a veces tenemos, en la escuela y en todo el ámbito educativo, hemos tenido que escuchar muchas veces que en el ámbito de la educación para la convivencia y la paz, pues no se hace prácticamente nada. Y, como digo, sabiendo quienes estamos dentro, que se hace mucho, y desde luego que hay muchísimo por hacer todavía, y que hay muchísimo por mejorar, no tendríamos que irnos destas jornadas con esa sensación triunfalista de que verdaderamente hacemos suficiente, ni muchísimo menos, pero sí que se hacen muchas cosas y que hay muchas experiencias y muchas prácticas muy bien hechas y de las que todos podemos aprender. Bueno, pues esa es una de las preocupaciones y, como decía, sabiendo que se hacen muchas cosas y que hay mucho que aprender entre nosotros, a veces tenemos la preocupación de que no trasciende lo suficiente o de que no sabemos vender debidamente el producto o la sociedad no se entera de que verdaderamente estamos trabajando. Pero, bueno, sabemos que es un trabajo, educación es inversión, es un trabajo a medio o largo plazo y como nos recordaban ayer en la introducción el mismo Lendakari, algo verdaderamente estratégico, estratégico como país, estratégico en la formación de la persona, que es verdaderamente lo que nos interesa en la educación. Estas jornadas han tenido por una parte el objetivo de dar a conocer, de intercambiar estas experiencias, de dar esa proyección que necesita el trabajo que se hace para la educación y para la paz en el ámbito educativo, tanto en la educación formal como en la informal como en la no formal. Por otra parte, el objetivo de reconocer y de agradecer ese trabajo que se hace en los centros y en estos otros ámbitos y finalmente diría el objetivo también de mostrar que la administración está detrás de esto y que la administración educativa está apoyando con decisión. Nuestra amiga La Payasa también ha hecho referencia a la coordinación de los tres departamentos y, bueno, pues lo cierto es que no resulta fácil coordinarse entre departamentos y yo diría que nos sentimos bastante satisfechos de que finalmente, por lo menos estas jornadas, pues hayan podido realizarse y un esfuerzo entre los tres departamentos y entre muchas personas a las que acto seguido voy a agradecer, pues ha dado estos frutos y sin duda todos y todas somos los beneficiados. El Departamento de Educación puso en marcha ya, bueno, en 2003 diseñó el programa de innovación educativa Educación para la Convivencia y la Paz y ya el diseño de este programa se realizó con las aportaciones y con la colaboración de los tres departamentos y concretamente de las tres direcciones que hemos estado presentes en estas jornadas. Por tanto, pues bueno, ya contaba con ese aval, con ese consenso de las tres direcciones y esa fue la razón también de que ayer pues estuvieran presentes aquí los tres consejeros y el propio Lendacari para asumir este proyecto y este programa como una acción más que interdepartamental, diría, incluso de gobierno. Bueno, en estas jornadas se ha transmitido desde luego, se ha visto el trabajo, se ha transmitido ilusión y entusiasmo y, bueno, hemos podido ver distintas propuestas, distintos modelos, experiencias muy distintas desde todo tipo de centros educativos y desde las asociaciones que han colaborado. Protagonistak, Benetan, Ikastetxeak, eta, elkarteak izan zarete eta eskerrakeman nahi nituzke, alde bat etik antolakuntzan ibili diren Nelizaitegi, Periko, Perez Arrospide, Susana Arillo eta Jose Manuel Palaziosi, Gaztizko Berritzeguneari, Amparo Zuzendariari, Xabide, horrere ibili da antolakuntzan, talerretan ibili zareteen Juanjo Gomez, Rosa Romo, Jolanda Muñoz eta Begoña Gomez, Departamentutik, antolakuntzan eta laguntzan ibili zareteen aholkulari Luisa Mari Puertas, Maria Luisa Jauzi, Jose Manuel Palazios lenaipatu dut, Maki Irigoyen, Blanka Kerejeta, Kepa Kamiña, Amabost, ikastetxei, bereziki, zeuen esperientziak eta zeuen ekarpena gabe, ba, honek etxuelako izaterike izango, elkartei, ikertze, interret, ede, gesto por la paz, UNESCO etxea, red, asi, Euskal Herriko eskautak, eta zerrezanik ez, ba, hemen, torrezareten beste, ba, lankide, eta beste parte hartzale guztioi, eta ponentei. beraz, hitzagoekin amaitu nahi nuke, eskerrak emanez, sorionak emanez, eta animatu naiz, ba, horretan segitu dezazuen, berriro esanez, EPE ertain eta EPE Luzerako lasterketa dela gurea, hori, eskuntzan gabiltzanok, eskuntzan, oroar, esan nahi dut, ondo dakigu, eta aldela, ba, duela gutxi izan diguten moduan ere, ba, divertitzen, segi lan egiten, segi lan hori erakusten eta proiektatzen, eta egia esateko, ba, mesu, politenak eta biribilenak, barre artean duela gutxi emandizkigu, emandizkigu eta konkluzioetan, eta nik horrekin amaitu nahi nuke, eskerrik asko, eta urrengo batean ere, ba, elkartuko gara, izango gara hemen, zuen proiektuak ezagutzen, kompartitzen, eta erakusten gizarte guztiari. Eskerrik asko. ordu, erakusia. Gracias por ver el video.